A la sección A, Katia. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué consejo les darías a las adolescentes que se embarazaron a tempranedad y abandonan sus estudios? ¿Qué consejo les darías? ¿Qué consejo les darías a las adolescentes que se embarazan a tempranedad y abandonan sus estudios? Gracias. Me parece muy triste. ¿Qué consejo les darías a las adolescentes que se senten que se muestran? Gracias. 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 La pregunta es para Diego, ¿qué opinas acerca de la pérdida de valores en los adolescentes? Repito la pregunta, ¿qué opinas acerca de la pérdida de valores en los adolescentes? ¿Qué opinas acerca de la pérdida de valores en los adolescentes? ¿Qué opinas acerca de la pérdida de valores en los adolescentes? ¡Gracias! La pregunta es para mí, ¿qué opinas del soborno de calificación hacia los adultos? ¿Qué opinas del soborno de calificación hacia los adultos? ¿Qué opinas acerca de la pérdida de valores en los adolescentes? ¿Qué opinas acerca de la pérdida de valores en los adolescentes? Así que, ¿qué opinas acerca de la pérdida de valores en el adulto? Sí, ¿qué opinas acerca de la pérdida? Nuestras lindas candidatas darán su última pasarela porque ahora sí el jurado tiene la decisión. Nuestra lindas candidatas darán su última pasarela. 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 Nuestra lindas candidatas darán su última pasarela.